Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo unos productos que les quiero mostrar más o menos hace como un mes, que los tengo guardados por ahí. Pero antes de comenzar, no te voy a dejar tu like y activar la campanita para enterarte de nuevos videos. Voy a empezar con los labiales que son estos dos de acá. Uno de Ruth Cosmetics y el otro es de NYX. Es la primera vez que consigo un labial de esta marca porque en la página oficial no lo puedo traer por el tema del envío. Este es el color, que yo pensé que eran mate, pero no son mate. Y tiene muy rico color también, como a vainilla o cacao o algo así. Y este es su tono. Y así se vería puesto. No soy fanática de los labiales con brillo, pero este es uno de los únicos que me gustó. Y el producto se siente muy ligero y cremoso. El de Ruth Cosmetics sí es mate. Este es su tono. Y este es el swatch. Y así es como quedaría puesto. Siento que este color no resalta mucho en mí, ya que cuando lo compré de la página se veía un tono más oscuro. Y en cuanto al producto también es cremoso como el otro, pero se siente un poco más espeso. Tenemos también esta esponja para probar que es de microfibra. Con loguito y todo, se ve muy lindo. Y así es del otro lado. En un rato seguramente la vamos a estar utilizando y poniendo en la prueba. Traje también estos stencils para estar haciendo los swatches de las paletas. Son descartables, así que vamos a ver qué tal funcionan. Luego encargué uno más de estos para tener repuesto. Ya lo estuvieron viendo en varios videos míos. Uno de los últimos productos que traje que resultó un montón son estos delineadores. La verdad que son a prueba de agua y no se sale con nada. Creo que también en otros videos usé uno blanco, si no me equivoco. Así que ahora traje uno negro para ver qué tal. Y así sería el lápiz. Tiene muchos lindos detalles, pero con la cámara no se ve ya que provoca mucho brillo. Y por último, la paleta que me faltaba completar para mi colección de Rarine. Eran tres paletas, así que sacaron una cuarta, que vendría a ser esta de acá. No sé cómo aguanté tanto tiempo para no usarla. Estos son los tonos. Y ahora vamos con el stencil a probar los swatches. Los chocolates. Los tacos. Los zeggenos. Lo averigué tanto tiempo para no usarla. Sin unaarenza. Todos los ojos. Son o S. LosPod desta. Gracias por ver el video. 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 Ahora nos vamos a desmaquillar y vamos a crear un look con esta paleta. Este es el tamaño de la esponja en seco, así que ahora la voy a humedecer y vamos a ver cuánto se expande. Expandeó bastante y ahora sí se puede apreciar bien la microfibra. Ahí se ve en la cámara. Y el logo quedó perfecto también. Voy a empezar con la rueda de correctores. La verdad que se trabaja muy bien con esta esponja difumina perfecto y la microfibra sí se siente diferente a las demás y que está más que aprobada. Voy a empezar con este tono para sellar el párpado. Como primer color voy a usar este tono para sellar el párpado. Como primer color voy a usar este de acá. Y con el dedo voy a usar este tono para sellar el párpado. Y con el dedo voy a utilizar este. Y este tono para el lagrimario. Ahora vamos a probar el alineador negro. Acá están los otros dos que les comentaba que tenía unos billosos y otros mate. Y ahora lo que voy a hacer es hacer los swatches para que vean que no se corren. Y ahora vamos a hacer la prueba del agua. Realmente son muy duraderos. Así quedó nuestro look realizado con esta paleta. Espero que les haya gustado. No se olviden dejar en los comentarios si quieren ver más looks con esta paleta. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!